Y haciendo palmas de arriba y arriba Hace el coro que arranca que dice, que dice Bate y bate, chocolate Bate y bate Bate y bate, bate y bate chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el flor Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni dónde vivo Ni dónde viva Ni me interesa Y haciendo palmas de arriba y arriba Hace el coro que arranca que dice, que dice Bate y bate Chocolate Bate y bate Bate y bate Bate y bate chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el flor Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni dónde viva Ni dónde viva Ni me interesa Y haciendo palmas de arriba y arriba Hace el coro que arranca que dice, que dice Bate y bate 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 Bate y bate